Música 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 Ahora sí. Tiro, tira, mano. O sea, si se toma un poquito la cabeza, bueno, después lo corregimos. Pero sí, concretamente no es linda esta. Es más linda esta. Una cosa más. Recuerden cuando trabajamos las manipulaciones. Si está duro y aplasta el cuerpo, mira lo que pasa. Tiene que estar un poco como apolchonado y a disposición. Si ella también se traba y saca el cola o abre acá, entonces esto pasa así, ¿eh? Entonces hay que tomar un poco de confianza con el cuerpo del otro para volver. Ah, qué manera de sudar. Pero para el otro, el cosito así funciona también, pero no para este paso. No es que esté mal, ¿no? Por ahí levantaría una pierna u otra cosa para que él me sostenga desde acá. Exactamente. Si no, ¿para qué voy a hacer así? Tipo, a buscar allá abajo y nada más. Bien. Tiro, tira, me loco. Está como más gente que me va a ir. Sí, bien. ¿Ven esto? ¿Ven que viene primero su bolsa? Y después de que no la pique. O la pierna atrás, sí. Si yo no ayudo a eso... Si yo no ayudo a frenar, ella viene por completo a cerrar. Entonces, yo tengo toda esta parte, pero estoy lejos de la pierna, miren. Ella hace esto, miren. Paso. ¿Ven? Ahí ya pasó. Sí. Paso. Y... Miren esto, esto acá. Y esto es la pena. Entonces, ¿qué hago? Esto. Eso es saber mostrarle al típido. Él pasa y después dice, miren al típido. ¿Vean o el típido? Eso es saber. ¡Vean o el típido! Miren, ¡v a mire. ¡Va, v a mire, vaya, vaya! ¡Va, v a mire!